¿Qué te daré, Maestro, que diste tú por mí? Menos sabré lo que obtendré, todo daré a ti, Cristo mi salvador, que diste tú por mí. Tu cante cose allí para morir por mí. ¿Qué te daré, Maestro, que diste tú por mí? ¿Qué te daré, Maestro, que diste tú por mí? ¿Qué te daré, Maestro, que diste tú por mí? Cristo mi salvador, que diste tú por mí. Tu cante cose allí para morir por mí. ¿Qué te daré, Maestro, que diste tú por mí? ¿Qué te daré, Maestro, que diste tú por mí? ¿Qué te daré, Maestro, que diste tú por mí? ¿Qué te daré, Maestro, que diste tú por mí? ¿Qué te daré, Maestro, que diste tú por mí? ¿Qué te daré, Maestro, que diste tú por mí? ¿Qué te daré, Maestro, que diste tú por mí? ¿Qué te daré, Maestro, que diste tú por mí? ¿Qué te daré, Maestro, que diste tú por mí? ¿Qué te daré, Maestro, que diste tú por mí? ¿Qué te daré, Maestro, que diste tú por mí? ¿Qué te daré, Maestro, que diste tú por mí? ¿Qué te daré, Maestro, que diste tú por mí? ¿Qué te daré, Maestro, que diste tú por mí? Gracias por ver el video.